Gobernador de la provincia, contador Gerardo Morales, y también se acerca a Sebastián Quín, quien es el representante de Nación. Bueno, gobernador, la verdad que momento clave, si se quiere, para Aularos Chico, pero también clave por lo que había sido en su momento su discurso, que sea un Jujuy verde. Sí, bueno, está en el marco de esta decisión estratégica de convertir a Jujuy en una de las provincias que más aporte a cuidar el planeta. Bueno, con la planta de 300 megavatios que ya está en marcha, está Sebastián Quín acá, que es uno de los precursores de todo el desarrollo de renovables en el país, desde la ley hasta todo el esquema que se armó, que hemos visitado juntos Cauchari, como está en marcha, a ver si es que aumentamos a 200 megas más, lo que estamos trabajando también con EGESA, 95 megavatios. Pero bueno, acá un proyecto prototipo, un proyecto boutique, le diría yo, porque este es el primer pueblo solar, hay mucha mentira en el mundo, con relación al tema de los sistemas de acumulación y la carga con paneles solares, en Europa especialmente, también en Houston creo que hay ahí un pueblo que está generando distribución, acá estamos con cinco tecnologías, ¿no es cierto?, y con un diseño del sistema eléctrico hecho por jujeños, por ingenieros de EGESA, que están trabajando en Jujuy, y va a ser algo que van a venir a ver desde el mundo, porque es difícil que los paneles tomen la energía, carguen la batería, manden energía a la red, y además distribuir en la red, cuando vos apagás prendes la computadora, cuando la apagás prendes el foco, es decir, todo un sistema de balances, que es el sistema que se ha generado acá, y que yo diría que es precursor, ese sí es único en el mundo. ¿Cuánto tiempo el Arochico va a hacer plan piloto, si se quiere, de alguna manera, teniendo en cuenta que hay un listado de otros pueblos más que tienen radiación solar, y tienen esta gran posibilidad? Bueno, esto era muy importante, porque es el puntapié inicial, ahí estaban todos los ingenieros, se agarraban de la mano, estas semanas que han estado, bueno, hace varios meses que vienen trabajando, pero estas últimas semanas, porque había que probar el sistema, y no tenía que fallar, porque acabamos de apagar un equipo generador con combustible, es decir, dejamos de quemar combustible para aprovechar la energía del sol, y en esta sinergia que generan el sol, que es uno de los recursos más importantes que tenemos, y el litio, esto es para que se vea la importancia de la producción del litio, sol y litio nos permiten generar estos modelos para luchar, para cuidar el planeta y la Pachamama, entonces, por eso, decíamos esto también con las comunidades, acá es como que cierra todo el círculo con dos recursos tan importantes que tiene Jujuy, como es el sol y el litio. Y obviamente, recién habla de recursos, y obviamente el recurso humano, los ingenieros, la gente que ha trabajado en la almohada, porque no solamente es venir y poner los paneles solares, es hacer un estudio de suelo, es hacer un estudio hidrográfico, en algún momento puede llegar a llover, y para que eso no genere inconvenientes con el pueblo, se ha trabajado muchísimo. Tiene que haber carga en la batería, tiene que estar previsto todo, pero bueno, es el primer pueblo, y acá también vamos a generar un aprendizaje, y mucha gente que va a venir a aprender de cómo funciona el sistema, así que es un ejemplo. Vamos a llegar a nueve pueblos solares, trabajados por EGESA, ¿no es cierto?, y por también el PERMER, y con el gobierno provincial, así que bueno. Y estando acá, Sebastián, yo te pediría que lo aprovechemos, porque... Una última con usted. Sí, una última con usted. Hablamos de recursos humanos, y obviamente habló de la fabricación de la batería de litio en Jujuy. Bueno, ese es el paso que tenemos que dar. El año pasado nos demoramos por un tema de financiamiento en Italia, ya estamos con un grupo italiano, con ITEC, ¿no es cierto?, que es el sector tecnológico de YPF, que hemos desarrollado el proyecto, así que espero que en este primer semestre podamos estar ensamblando, y después producir la batería de litio, que es lo que le falta al país. Entonces nosotros tenemos que, además de producir el carbonato de litio, fabricar la batería, y ahí habremos dado un paso hacia la soberanía energética, que también el desarrollo de renovables nos garantiza como país, ¿no? Gracias, señor gobernador. Vamos a hablar con Sebastián, obviamente, Sebastián, decía el gobernador Morales, tu trabajo previo durante muchos años y el conocimiento que tenés al respecto. Imagínense que para alguien del sector, de los años que sean, pero de mucho trabajo, sí, durante tanto tiempo, ver este tipo de cuestiones es un orgullo realmente muy grande. Esto es un honor, por supuesto, poder estar acá en este día tan especial, pero además es un orgullo tremendo, ¿no? Argentina tiene unas condiciones realmente formidables, y esta región puntual donde estamos ahora es de clase mundial. Tenemos que tomar real conciencia, bueno, por supuesto, el gobernador viene tomando conciencia, es uno de los que más está empujando, es un tractor que está... Pero todos, el país tiene que tomar conciencia de realmente lo que significa este tipo de iniciativas y de recursos para poder aprovechar. Es de clase mundial, por no animarme a decir que será el número uno, lo que digo es que estará entre los números uno. Y eso es algo que, lógicamente, nos enorgullece, es algo que sabemos que tenemos como país, y no tiene que ver con una cuestión ni de una persona, ni de dos personas, ni de un año, ni de dos años, tiene que ver con lo que Argentina tiene y merece aprovechar. Estamos hablando de una política de Estado. Absolutamente. Eso se manejó, incluso de esa manera, con una enseñanza muy grande de Marcelo Guinle, que lamentablemente no lo tenemos entre nosotros más, que yo aprendí muchísimo con él que una norma tiene muchísima más fuerza cuando sale por consenso que cuando sale por fuerza, de la mayoría simple, por decirlo de una manera. Y eso fue exactamente lo que Marcelo convirtió, la 27191 y lo que acá Cali Villalonga, que está acá mirándonos, hizo también lo propio con la 27424, que sea una norma de consenso lo más absoluto posible, con el mayor consenso posible. Eso nos da la fuerza a todos los gobiernos que estamos y que seguirán de hacer este tipo de cosas. No hay vuelta atrás. Gracias, Sebastián. Sebastián, nosotros le pedimos al señor gobernador que tiene que seguir con los actos. Si quiere, puede seguir con los actos. Señor gobernador, más allá de todo, yo me quedo charlando aquí con el señor Palgarulo de Egeza. Sebastián también tiene que seguir con los actos. Bueno, la empresa ha jugado un papel fundamental, preponderante en todo esto. Bueno, este fue un desafío para nosotros muy bueno. No se podría haber hecho sin la impronta que le puso el gobierno nacional y la toma de la aposta que hizo Morales desde el inicio de su gobierno que nos impulsó, nos empujó, nos sacó de nuestra situación de confort para llevarnos a estos límites, a desarrollar nuevas cosas y nosotros tomamos el desafío, nos encanta, este es el primero. Durante este año vamos a inaugurar otros cinco pueblos similares. Vamos a inaugurar Abrapampa donde otra central de punta innovadora donde vamos a tener paneles solares, baterías de litio. Estamos trabajando ya en el tren solar, estamos trabajando y apoyando y colaborando en el grupo de trabajo que va a traer buses eléctricos. La verdad nos debo decirlo como argentino con muchísimo orgullo, con mucha pena, yo soy de otra provincia, no voy a dar nombres, pero no. Ese San Juan le digo. No, 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 es cerca, pero es cerca. Debo decirlo con mucha envidia, me encantaría que esto lo viéramos en todas las provincias, pero bueno, estos son liderazgos que después percolan. Es un puntapié inicial. Es un puntapié inicial. Como bien dicen, la energía solar y el litio acá son, es como decir, para el litio y para el sol es lo mismo como Neuquén para Vaca Muerta, para el petróleo. Entonces, tomamos la aposta, tomamos el desafío, cada nicho que nos permita el señor gobernador participar, ahí vamos a estar. Sí. Y por último, ¿cuánto significa para alguien que está gerenciando la empresa o está trabajando en las altas esferas de una empresa que sus empleados hayan tenido la capacidad de generar algo que no existe? Porque cuando se prendieron las luces del pueblo encendieron. Bueno, un enorme orgullo y somos conscientes de que todos los profesionales, la empresa en particular, no solo de la empresa, sino toda la gente que estuvo trabajando va a empezar a ser si ya no es un referente de todas las otras universidades, ya hay de otros países que vienen y preguntan, así que lo único que me queda después pedirle a Soriano es que tenga cuidado cuando empiecen a venir turistas y se arrimen acá que no les deje sacar fotos. que no les dejen sacar fotos como las grandes obras de arte. Realmente, esto es tecnología de punta. Acá se está haciendo futuro. Así que, como representante de la compañía, lo único que puedo decir es, primero, muchísimo orgullo, segundo, muchas gracias de podernos dejar participar en forma tan activa, tercero, nos vamos a meter en todos los lugares que podamos hacer. Muchísimas gracias. Bien, así el señor Pagliarulo hablando con nosotros. También le pedimos si quiere ir para los actos porque la verdad que por ahí las demoras, lo que sí, no se cruce por delante de cámara y obviamente es un momento clave, es un momento histórico, hasta luego, es un momento histórico el que estamos viviendo aquí en este Olaros Chico en donde realmente este cambio de matriz energética que acaba de tener el pueblo que acabamos de ver obviamente en vivo y en directo por Canal 7 de Jujuy es realmente un hecho paradigmático en donde se deja de utilizar combustible fósil para que el pueblo pase a ser iluminado por energía solar, 100% solar, así que eso es lo fundamental y obviamente cómo dejar de lado lo que ha sido a la mano de obra jujeña la que ha trabajado para que esto salga absolutamente adelante, así que contentos nosotros también de estar realizando esta tarea, se vienen a sacar una foto, me tengo que mover un poquito, obviamente, esto es televisión en vivo, televisión verdad, diferentes funcionarios provinciales obviamente en este cartel de pueblo solar, central foto voltaica aquí en Olaros Chico, bien digo, con estos paneles solares que ya están funcionando. Bueno, la gente, la verdad que ya es inconveniente trabajar así porque se ha desmadrado un poco el orden, vamos a hablar con el escribano Mario Pizarro quien está trabajando en todo lo que es el Ministerio de Infraestructura y obviamente hemos tenido una charla previa antes de poder un pasito más atrás Mario si se puede ahí estamos bueno cuando habíamos charlado era un sueño se hizo realidad ¿no? Sí, realidad y bueno la verdad que me emocioné bastante porque bueno esto fue un esfuerzo de todo un equipo que ha trabajado durante día tarde noche las 24 horas probando el sistema viendo si funciona porque bueno estas son tecnologías nuevas y además que se suma a esta característica que tiene este pueblo que es un pueblo aislado entonces se desconocen técnicamente el funcionamiento de las baterías de litio en distribución y en pueblos aislados así que bueno la verdad que haya funcionado todo y que el gobernador haya procedido a dar instrucciones para que se desconecte el grupo electrógeno y dar instrucciones para que se active la generación del parque solar en acumulación la verdad que que es un aplauso muy grande para para todos aquellos que que creen que en Jujuy tenemos grandes posibilidades de cambiar la matriz productiva y de lograr el desarrollo social y económico de nuestro pueblo y llegar con energía a muchos lugares que hoy no la tienen y que la pueden llegar a tener con energías limpias renovables por lo que se ve tienen mucho trabajo por delante se vienen todos los otros pueblos por supuesto se vienen todos los otros pueblos seguramente vamos a tener que seguir trabajando en este este vamos a estar acá constantemente porque este son desafíos que todos los días se aprende algo y te decía que cuando comenzamos con esto este fuimos a buscar información a otros países de la región no los hay es por eso que este es el primer pueblo solar de Argentina y de la región y me atrevo a decir del mundo y por qué digo del mundo porque para poder armar este proyecto hemos tenido que utilizar tecnología este suiza tecnología china tecnología alemana tecnología argentina este todo esto lo hizo mano jujeña ingeniero jujeño así que bueno los jujeños tenemos que estar orgullosos de que tenemos profesionales en nuestra tierra que fueron capaces de poder hacer esto y que vamos a seguir haciéndolo porque como dijo un día el gobernador en este camino cuando uno pone primera ya no hay marcha atrás escribano Pizarro muchísimas gracias gracias a ustedes bien así las palabras entonces del escribano Pizarro uno de los referentes de infraestructura aquí en la provincia con todo lo que esto significa en cuanto a lo que es el trabajo la tarea y obviamente veo como mis compañeros van movilizándose también hay tomas seguro de lo que son los paneles solares de lo que significa este hecho de tener estos paneles para poder llegar a proveer de energía eléctrica a todo un pueblo a tener en cuenta hay que tener en cuenta que en estos momentos la comitiva del gobernador Gerardo Morales más el resto de funcionarios están por inaugurar un lugar que también es clave porque la energía es utilizada para que está a disposición mejor dicho para que el pueblo la utilice en este caso se está inaugurando un lugar que tiene que ver con un espacio abierto común para que se concurra a aprender tiene que ver con una con una uy tiene que ver con música tiene que ver con un lugar clave la gente la gente del norte de nuestra provincia la gente de la puna la gente de de la quebrada y de la puna estoy diciendo es musical es musical llevan la música en la sangre me voy acomodando acá y eso es fundamental bueno y que es lo que se está inaugurando en ese lugar es un laboratorio de música es un lugar para que los chicos del pueblo los grandes también se acerquen aprendan este arte y se desarrollen también y y obviamente a tener en cuenta a partir de hoy este pueblo entra en desarrollo inevitablemente tiene que entrar en desarrollo porque antes había que cuidar de no consumir demasiada energía porque el precio del combustible convengamos ha pasado de al doble en los últimos 12 meses entonces eso eso genera un gasto que realmente es inconveniente para cualquiera bueno en este caso la energía es solar y es gratis entonces eso es un dinero que se puede ahorrar y no solamente es un dinero que se puede ahorrar cuando decían obviamente desde la parte técnica que las baterías van a poder acumular van a poder acumular y poder ser utilizada a discreción esta energía en los diferentes lugares del pueblo bueno pues en este laboratorio de música es en donde seguramente van a sacar muchísimo provecho de esto porque van a poder encender las computadoras cuando quieran porque van a poder encender las luces de las aulas y tener tres turnos mañana tarde y noche porque esa energía podrá ser utilizada para calefaccionarse en este pueblo realmente uno ahora siente que está haciendo calor como decíamos pero estamos en el mes de enero en el invierno es realmente crudo si cuando cae el sol ahora en el en el mismísimo enero en el mismísimo verano cuando baja la cuando baja el sol baja muchísimo la temperatura típico de un clima desértico así que bueno es un orgullo también para uno poder estar en la inauguración de este primer pueblo solar me corro un poquito así lo ven primer pueblo solar central fotovoltaica autónoma o larós chico un hito clave en la generación de energía aquí en la provincia de Jujuy y cuando decimos hito clave vamos al denominador común de lo que ha sido toda esta situación el hecho de poder decir que este pueblo va a ser observado por muchos países que están en el desarrollo de esta tecnología para poder copiar para poder conocer lo que se llama el know-how de todo esto de cómo se hace podríamos decirlo en la traducción así que no solamente se ha ganado en desarrollo para oleros chicos no solamente se ha ganado en que un pueblo pueda llegar a estar viviendo lo que está viviendo y hasta tengamos en cuenta nosotros en este lugar en este lugar no hay telefonía celular por ejemplo no hay telefonía celular pero en estos momentos en un digamos en un sector muy chiquito de la central este fotovoltaica hay señal de internet con lo cual también se puede llegar a replicar la señal con algún tipo de antena enviarla a los diferentes sectores que llegue a la escuela que llegue al comedor que llegue al colegio tienen un colegio técnico el primer colegio técnico de la provincia de Jujuy ha sido inaugurado aquí en Olaros Chico entonces son muchas aristas que se abren y ojo estamos tocando la arista educativa podríamos hablar de la arista económica productiva en donde algún emprendedor puede pensar en tener en comprar maquinaria que sea eléctrica y a partir de esta situación poder generar su micro emprendimiento su pyme y empezar con el con el desarrollo muy buenas tardes para todos para todos los que se